Con tu corazón y el mío, con cardenias para ti, me tendrá todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que amar y confundirás en el calor que tenés. A tu lado vivirán, y te hablarán como cuando estás conmigo, y te dirán y te querrán decir te quiero. Pero si una tarde, la pandemia de mi amor se muere, y es porque no me he vivido, lo que no me ha terminado, porque sin tu querer. Pero si una tarde hace, la pandemia de mi amor no se muere, y es porque no me he vivido, lo que no me ha terminado, porque sin tu querer. A tu lado vivirán, y te hablarán como cuando estás conmigo, y te dirán y te querrán decir te quiero. Pero si una tarde hace, la pandemia de mi amor no se muere, y es porque no me he vivido, lo que no me ha terminado. Porque si yo tu querer, no me he vivido, lo que no me he vivido, lo que no me he vivido, lo que no me he vivido.